Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola pedacitos de kimchi, nosotros somos Diana y Gisela Bienvenidos a un video nuevo de Double Trouble en Corea Muchos de ustedes nos han preguntado muchísimas veces Cómo hacer kimchi, la verdad es que no sabíamos Porque nosotros lo que hacemos es ir a comprarlo al mercado Pero el día de hoy les vamos a enseñar cómo se hace el kimchi No lo vamos a hacer nosotros, la verdad fuimos a buscar a nuestra Ayuma de confianza Y ella nos enseñó cómo hacer kimchi para que nosotros pudiéramos compartirlo con todos ustedes Primero les vamos a dar los ingredientes Van a necesitar col china, que es también conocida como col de napa Sal gorda o de mad Harina de arroz Salsa concentrada de pescado Azúcar Pasta roja, que es también conocida como gochujang Sésamo en granos o polvo Ajo Y jengibre A continuación vamos a ver cómo es que la Ayuma hace todo La verdad es que básicamente revuelve todos los ingredientes poco a poco Ella le va calculando pues porque por supuesto ya es una experta Tiene todos los ingredientes picados y ya listos para echar en esa olla que ven ¡Gracias! 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 Después todo lo revuelve Y está listo Si ella ve que le falta algún ingrediente pues le pone más Pero básicamente es eso Lo único que tienen que hacer es devolver todos esos ingredientes que les dimos Le van calculando por supuesto a su gusto el grado de picor Es decir, si les gustó muy picante por supuesto pónganle mucho más gochujang También le pueden poner polvo en chile, ¿no? Eso les va a ayudar mucho a que le dé sabor ¡Gracias! 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 Y listo Tienen su kimchi Muy bien pedacitos de kimchi pues eso es todo por el video de hoy Si les gustó ya saben denle like Si quieren ver más videos y que les hablemos más de la comida coreana y cómo prepararla Suscríbanse Y recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Double Trouble en Corea Eso es todo por el día de hoy y nos vemos en el próximo video Nosotros somos Double Trouble en Corea ¡Gracias!